Doña Lorena, no la vimos en el homenaje a Edith González, fue invitada, ¿qué sucedió? Mi vida no me invitaron, creo que nada más fue su hermano, no sé quién más, y pues ese es recordarte algo muy doloroso, entonces, qué bueno en cierta forma que no me invitan, porque me he vuelto media llorona, entonces prefiero estarme en mi casa. ¿Has tenido comunicación con la hija de Edith? ¿Has tenido contacto con Constanza? Sí, nos hablamos por teléfono. Una señorita, una señorita, hermosa, ¿verdad? Está viviendo con su papá, con su papá, está viviendo con su papá, está viviendo con su papá, ¿eh? Está viviendo con Santiago. A las cámaras. Señora, a las cámaras, por favor. ¿Está viviendo con Lorenzo o con Santiago? ¿Está viviendo con Santiago? ¿Está viviendo con Santiago? Señor, ¿está viviendo con Santiago? ¿Tiene la inquietud de dedicarse al medio artístico, señora? ¿Le ha contado con eso, tiene la inquietud de dedicarse al medio artístico a Constanza? No te entendí nada. ¿De decirle a Constanza, ¿sabe si se quiere dedicar al medio del espectáculo? ¿Usted era actriz como su mamá? Ah, yo creo que sí, canta lindo, está bellísima. Y no sé qué vaya a estudiar. Señora, ¿lamentó que no la invitara a esta organización al evento de DIT? ¿Cómo? Lamentó que no la invitó a esta organización al evento de DIT porque fue muy emotivo, déjeme decirle. Es mi vida, lo lamento, pero hubiera yo llorado y he hecho un lloro. O sea, que qué bueno que me quedé viendo en mi casa televisión. ¿Ole, le das bien a ver a Lorenzo Lazo nuevamente enamorado? Ay, claro. Tienes que rehacer tu vida, ¿verdad? ¿Con su mamá ya le platicó de esa fundación, qué hará para tu mamá? No, mi vida, yo no prefiero, yo no quiero averiguar y me da mucho gusto que lo haga con mi mamá y que vaya a ser una fundación.